ah what's going on we slip in the bed take it on each other i'm feeling the shit out of me yo yo i'm just fine i'm just fine okay yeah it's like 4 motherfuckers c lp no fuck my castle yeah ajá busco la suerte dentro de este mundo de frente voy disfrutando no es para siempre así que vente en el ambiente voy caminando no es seguro que mañana despierte cierro los ojos no desaparecen no lo entienden ya no lo entiendo por esas veces en que me pierdo vacilandola para que no afecte vacilandola para que no afecte vacilandola para que no afecte un alexis me dejado siempre escribiendo pa bien o mal y si me tiran no me voy a dejar y si se giran me voy a cuidar ya no quiero mas cuchillos atrás afuera hay heridas por sanar esas bichas queriendo la fama tener esa ropa de marca quieren dinero el amor no basta mejor me fumo solo como un rasta amaneciendo y cuidandome hasta que se vacie todo lo que guarda no se confie de lo que pasa ok que pasa que pasa que pasa que pasa no se no se no se no se que pasa pasame lo que lo prendo quiero esa hora al amanecer hay veces que no lo entiendo todo se comienza a caer su falsedad no la quiero los mio ya saben lo que hay que hacer me quedo en otra dimensión yo no rezo si busco el perdon no pienso en volver porque no se puede volver se acabo ahora me la paso bien tranquilo a seguir lo que subo de nuevo a mi viaje la noche de ayer parecía un suicidio por tantas cosas que explotaste siento que todavía no es tarde y también necesito tiempo casi no he podido ni entender lo que pasa a mi alrededor cuando yo te pienso cuando yo te pienso creo muy 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 lejos se borraran mis complejos y todo se pone a volar la mente en el cielo mi cuerpo en el suelo ahora no me he sentido normal todo lo que yo quería era paz y nunca las he podido encontrar y nunca las he podido encontrar pero no se no se que pasa que pasa que pasa no se no se que es lo que pasa no que pasa que pasa no se que es lo que pasa que pasa que pasa que pasa no se no se que es lo que pasa que pasa que pasa Ya no sé, qué pasa, ya no sé, no sé, qué es lo que pasa aquí, qué es lo que pasa aquí, eso ya no lo sé, qué pasa, 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 qué pasa. Gracias por ver el video